Música Los gatos en los dos y otros casi sin nada Pero todos los únicos y queridos Canta el cielo y me sorprendí Que el mundo se me ha dado Y se me ha dado de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!